¿Y te da gusto, mija? Sí, me gusta, tío. Qué bueno, mija, ¿cómo no? ¿Ven a verte? ¿Cómo que sí? Un abrazo, deme, mija. Un abrazo. ¡Ah, un abrazo, mijo! Ese es mi hijo, mira. ¿Qué daño aquí? Salúdalo. Ay, qué bueno. ¿Está bonito, mija, ah? Está bonito. Está bonito. ¿Se parece a mí, verdad? ¿Eh? ¿Se parece a mí? Sí, parece a mí. Guapote, ¿verdad? ¿Cuándo viniste? Anoche, mija. Anoche. Anoche. ¿Tú cómo has estado? Bien. ¿Ya estás listo los buñuelos? Mañana. Ahorita lo voy a hacer. ¿Los tamales? No, mi mamá va a hacer tamales para la... ¿Los romeritos? ¿Eh? ¿Los romeritos? ¿Qué es eso? Pues son las chingaras que hacen para Navidad. No, yo creo que no voy a comprar nada. Pero para eso se hacen, hija. Pues yo lo voy a pasar a la casa. ¿Vas para la casa? Allá lo voy a pasar yo, a la de mi casa. ¿Anda hasta enpeinada, mija? Qué chula te ves, mira. Para mi casa. Oye, mija, ¿qué querés? Traje un regalo. Sí. Bueno, no te traje. Bueno, sí. Pero te mandaron. Aquí, tío. No tiene que mover un carrete de hilo. ¿Un carrete de hilo? Sí. ¿Para qué, mija? Para coser. ¿Te vas a coser? Unas blusas. ¡Tira las pinches blusas! Yo ahí te traigo nuevecitas.